... Buenas tardes, ¿se me oye? ¿Sí? Pues, bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia. Una conferencia sin público no tiene mucho sentido, o sea que estáis dando sentido a la conferencia de Elisa Sánchez. A ver, nos va a hablar hoy acerca de emociones en la mediación. En la mediación y previamente en la solución de conflictos. La mediación es un instrumento para la solución de conflictos. Hay otras metodologías también para la solución de conflictos. Pero hablará de mediación y hablará de emociones. A ver, es importante lo que Elisa nos diga desde el punto de vista de la mediación. Es estratégico. ¿Por qué? Porque si alguien sabe de conductas por formación y experiencia, somos los psicólogos, licenciados cinco años, graduados cuatro, actualmente, pero el objeto de nuestro conocimiento y estudio ha sido la persona y sigue siéndolo y lo seguirá siendo, tanto en sus diversos aspectos psicológicos, intelectuales, emocionales, etc. Durante muchos largos años, y esto es herencia filosófica que genera comportamientos, se ha entendido al ser humano fundamentalmente como intelecto, o sea, de aquí hacia arriba. La emoción no ha formado parte de las relaciones interpersonales, al menos desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de las instituciones y las emociones había que dejarlas fuera, había que venir con ellas resueltas. Nada más falso porque es imposible. Afortunadamente, nosotros sabemos que no, digo nosotros los que nos dedicamos a la conducta humana y otros muchos, abogados, médicos, etc., que también tienen íntima relación con los humanos, pues se han percatado y se dan cuenta de que es imprescindible tener en cuenta el mundo emocional de los clientes o de los pacientes o llames LH, es decir, de los demás. En el Colegio de Psicólogos hace dos años, me parece recordar, año y medio quizás, ya no tengo precisión, se creó la institución de mediación con ánimo de crear la plataforma oficial que permitiera actuar como mediadores desde la plataforma a aquellos psicólogos que pertenecieran a la misma. Hemos y estamos en contacto con otros colegios, con otras instituciones que también se dedican a ello. Nosotros hemos incorporado una figura en los estatutos que es la de la comediación. En el reglamento de la institución de mediación aparece mencionada y descrita, pero no menos de ocho veces, que son las que yo con el procesador de texto comprobé un día. Y lo importante es que está descrita la comediación como metodología a seguir en las intervenciones desde la institución de mediación y de los psicólogos. ¿Qué podemos aportar? Pues precisamente eso, el conocimiento que tenemos, no de arquitectura, si el conflicto es arquitectónico de un piso o de una casa, no de relaciones laborales, si el conflicto es legal por problemas de salario o problemas de otro tipo, no de económico, de civil o mercantil, por una compra o un conflicto con un vendedor, con un establecimiento. ¿Qué podemos aportar? Pues precisamente la parte emocional, aquello que hace imposible seguir avanzando y ni siquiera empezar a veces un proceso de mediación y de gestión de conflictos. Por tanto, esta tarde esperamos escuchar a Elisa, a la cual conozco desde hace mucho tiempo y hemos tenido oportunidad de trabajar juntos en algunas aplicaciones y yo creo que seamos afortunados de poder escucharla. Pero va a ser la presentación de ella, no yo, yo he hecho una referencia muy amable, porque lo siento de corazón, no sé, muchas gracias Elisa. Pero Rocío va a hacer una presentación. De nuevo, muchas gracias y la escuchamos. Bueno, pues yo voy a ser muy breve para no quitarle tiempo a la ponente. Comentar, bueno, que soy Rocío Vergillo, soy coordinadora del grupo de mediación y psicología, que, bueno, entre todos somos un poco los que hemos organizado estas conferencias, que, bueno, que el otro día estuvo, en el mes de octubre estuvo Trinidad Bernal, no sé si alguno de los aquí presentes estuvisteis también, esta del mes de noviembre con Elisa, y tenemos otra convocada para diciembre, para el día 3 de diciembre, que será esta misma hora también, de la mano de Pilar de la Torre, Comunicación no violenta, una herramienta imprescindible para la mediación. Y ya estamos también planificando algunas cosas para, pues, de cara al próximo año, ¿no? Comentaros también, antes de nada, que os harán, os pasarán un folio, ¿vale? Para que, bueno, si lo consideráis oportuno, pues, rellenéis vuestros datos, ¿vale? También con el objetivo un poco de, pues, de baremar qué gente viene este tipo de conferencias, ¿no? Y saber también un poco por dónde podemos difundirlo mejor. Y también, bueno, pues, para manteneros informados de cosas que vayamos haciendo y que tengan que ver con esto de la mediación, ¿no? Que entendemos que si estáis aquí es porque estáis interesados en este tema. Y, bueno, sin más, pues, comentaros que está aquí conmigo Elisa Sánchez Lozano, que es psicóloga, coach y mediadora, técnico superior en PRL, en las tres especialidades. Es directora de IDEIM, consultoría y formación. Profesora de varios másters universitarios de prevención de riesgos laborales. Directora, bueno, perdón, de dirección y gestión de recursos humanos y mediación en la UDIMA, CEF. Es mediadora aquí en la institución de mediación del COP. Consultora y formadora de las áreas de recursos humanos y salud laboral. Coordinadora del grupo de trabajo de salud laboral y vocal de la sección de psicología del trabajo y de las organizaciones y recursos humanos aquí en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y también es miembro del grupo de mediación y psicología. Creo que no se me olvida nada. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir, bienvenidos y os dejo con Elisa. Gracias. Hola, muchísimas gracias a los dos. Bienvenidos y bienvenidas al Colegio de Psicólogos y al grupo de trabajo de mediación y psicología. Como os han comentado, mi objetivo, el tema que he elegido para compartir con vosotros son las emociones y las habilidades de comunicación en mediación. Muy breve, porque ya lo ha dicho Rocío casi todo, pero sí que quería, bueno, pues enmarcar, ¿no? Que yo trabajo sobre todo en recursos humanos y en prevención de riesgos laborales en salud laboral. Y este es el motivo por el que llegué a la mediación. Entonces, en salud laboral hay determinados aspectos que están regulados legalmente, como es cuidar la salud de los empleados y entre los trabajadores. Y entre esos aspectos hay la obligación de hacer unos protocolos para prevenir situaciones de acoso y de conflicto en el trabajo. También la ley de igualdad y de conciliación obliga a estos protocolos de manera preventiva y también de actuación. Entonces, la inspección de trabajo tiene unas guías técnicas específicas en las que solicita a las empresas si han tenido alguna medida de prevención y también si han tenido alguna medida de intervención como especifican arbitraje, mediación, conciliación. Entonces, yo durante años preparé con mis clientes estos protocolos y les formé en prevención y resolución de conflictos y en algunos casos me pidieron si yo podía mediar en algunas situaciones conflictivas, fuesen o no acoso, problemas de conciliación, etc. Y bueno, pues me pareció un tema apasionante y es por eso por lo que me hice mediadora y trabajo, bueno, pues en estos aspectos, además de en recursos humanos y en salud laboral. Os lo digo porque la mayoría o todos los ejemplos que voy a comentar tienen que ver con este tipo de situaciones que posiblemente son muy diferentes a otras de mediación que os he hablado como son separaciones, divorcios, custodia y horarios de visita de los padres con los niños. Mi ámbito de trabajo en mediación, en solución de conflictos, a veces no sé si lo que hago es mediación, si es conciliación, si es intermediación, lo que podemos para prevenir y resolver esas situaciones en el ámbito laboral. ¿Cuáles son los objetivos o el para qué de esta charla? Bueno, pues diferenciar las principales emociones que hay implicadas en los conflictos. Cuando hay un conflicto, hay una discrepancia, es porque hay unas emociones, hay latentes o explícitas que no son capaces de resolverlas esas personas que están en el conflicto. Entonces, comprender la función de esa emoción. ¿Por qué alguien está enfadado? ¿Por qué alguien está triste? ¿Por qué alguien muestra ansiedad en ese conflicto? Identificar cuáles son esos procesos psicológicos que haya implicados en esas emociones en los conflictos y que entendamos cuáles son las habilidades o compartamos las habilidades de comunicación que como mediadores podemos poner en marcha para abrir puentes de comunicación o de acercamiento entre esas partes que están en conflicto. Y bueno, una de las cosas que me gustaría preguntaros, yo prefiero que esto sea participativo, no tengo interés en soltar aquí toda mi opinión, sino que algo que sea interactivo y que disfrutemos compartiendo todos. Bueno, muy bien, ¿lo ponemos en común? Venga. ¿Os apetece empezar a vosotras? Venga. ¿Qué emociones habéis identificado, María? Pues mira, ¿qué emociones hay en mediación? Mira, te voy a nombrar las que hemos... Ira, rabia, llanto... ¿Lanto es una emoción? No, es una emoción. Vale, vale, vale. Venga, venga. Resentimiento, ternura, alegría, impotencia y frustración hemos puesto. Impotencia también, aunque me has comentado. Sí, de potencia. ¿Y la última? Y frustración. Alegría. Sí, sí lo has dicho, pero yo no lo he notado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna más que añadir? Miedo. 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 Seguridad, pero bueno, es como un derivado casi de miedo, ¿no? Seguridad. Vale. ¿Alguna más? ¿Algo más? Rechazo. Rechazo. ¿Distinto a resentimiento? Sí. Decepción. Decepción. ¿Más? ¿Alguna más por ahí que falte? Indiferencia. Desconfianza. ¿Alguna más? Dolor. ¿Perdón? Indiferencia. Indiferencia. ¿Alguna más que queráis aportar, añadir? Sorpresa. Sorpresa. Muy bien. ¿Quién tiene estas emociones? ¿Quién tiene emociones en mediación? Las partes afectadas en el conflicto. Y el propio mediador. El propio mediador. La familia. Y las terceras personas en la convicción. La que está llegada en la jornada. Terceras personas como la familia. ¿Otras terceras personas que no sean la familia también? Puede haber. Puede haber compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Estamos en un entorno laboral. Muy bien. ¿Por qué se tienen estas emociones? Este abanico tan amplio en mediación. ¿Por qué hay estas emociones? A ver. Nosotros dijimos que por ahí como una forma de descarga. Una forma también de posicionarse. De estudiar algo. Una forma de expresar el conflicto. Un intento por ahí de adaptarse. De adaptarse. Mecanismo de la defensa. Como mecanismo de defensa. Con forma de afrontar las situaciones estresantes, difíciles. Si hay un duelo o un cambio. Las emociones son diferentes en función de esas fases también. ¿Y para qué? ¿Hay algún motivo? Motivación. ¿El por qué sería la causa? ¿El para qué? ¿El objetivo? ¿Qué quieres conseguir con eso? Ahí a nosotros a veces se nos desplaza un poco porque creo que está un poco unido. De ahí como descarga. A veces es un para qué. Más un para qué. Claro. Y también para poderlo gestionar. O sea, para una vez que se visualiza, poderlo gestionar. Y para él, para visualizarlo. O sea, como para hacerlo visible. Si no permanece invisible. Si no se expresa, no se verbaliza. Yo cuando hago un análisis de un conflicto, pues me gusta analizar la causa, el por qué de esa emoción, ¿no? Por qué aparece de forma intensa, a lo mejor o recurrente, alguna de estas emociones. Y el para qué, para qué la utiliza. A lo mejor es una estrategia que le ha valido durante mucho tiempo. Es la dinámica que tienen esas personas. O se le está reforzando de alguna manera. Entonces también, ¿qué espera con eso? Por ejemplo, en el entorno laboral, muchas veces, estos conflictos es, en ocasiones, para buscar un ascenso. Entonces tienes que saber para qué utilizas esas emociones, ¿no? O ese conflicto de forma tan directa. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. El punto de partida, para mí, de las emociones y la comunicación, las salidas de comunicación y mediación, es el siguiente. La importancia, ¿no? Que tienen en todo el proceso de mediación. Bien, en los propios mediadores o comediadores, también como comentaba Luis Picaz antes, en muchas mediaciones estamos dos personas, ¿no? Dos comediadores. Los propios mediadores, las partes y otros implicados, otras terceras partes que puede haber ahí que no están presentes en la sala de mediación. Todas las emociones son necesarias. Es decir, no es que las emociones sean útiles. Sí, hay unas que son más adaptativas para esos nuevos cambios o para esa nueva situación y más agradables. Y otras que pueden ser no adaptativas, no te van a ayudar a conseguir esos objetivos y además muchas veces conllevan sensaciones desagradables. Pero todas son necesarias, están ahí por y para algo. Habilidades del mediador básicas, esenciales, es identificar esas emociones a través de la comunicación verbal, no verbal. Ahora veremos algunas pautas, comprenderlas, entenderlas y respetarlas. También me gustaría al final, bueno, pues dar unas opiniones de a mí cómo me ha ayudado, algunas técnicas o de coaching o de mindfulness o de meditación para mantener esa neutralidad, imparcialidad, tranquilidad y, bueno, pues aceptación, ¿no? De a veces las cosas, bueno, pues en la mediación son como son. Entonces, yo creo que es básico para un mediador conocer nuestras propias emociones. Porque muchas veces lo que nos están contando las partes o a mí me ha ocurrido, me resuena cosas que yo he vivido o que a mí me han contado o que le han pasado a algún familiar mío. Gestionar adecuadamente las propias emociones porque se contagian. Si nosotros percibimos por el lenguaje no verbal las emociones de las partes en conflicto, igualmente ellos van a percibir por nuestro lenguaje no verbal si estamos de acuerdo, no, si juzgamos, si no juzgamos, si pueden percibir que nos posicionamos con uno o con otro. Entonces nosotros estamos transmitiendo también emociones de forma continua y las contagiamos, ¿no? Identificar sus reacciones, comprendiendo, bueno, pues eso, el para qué están ahí, bueno, vemos esa pirámide, ¿no? De saber las necesidades subyacentes, legitimizar las emociones. También he oído a veces, bueno, pues aquí al trabajo se viene llorado de casa o cosas así, ¿no? Bueno, pues es que es imposible cuando hay un conflicto no mostrar las emociones en la sala de mediación, en la mesa de mediación donde estemos hablando. Es imposible, es necesario. Para mí es algo básico, ¿no? No es reforzarles para que las sigan teniendo, pero hasta que no hayamos entendido esas emociones y para mí hasta que las partes entiendan las emociones una del otro y reparen el daño causado, si ha habido un daño, no vamos a poder llegar a un acuerdo o avanzar hacia un acuerdo. Entonces es necesario legitimizar esas emociones. Ayudar a los mediados a que las reconozcan y se hagan responsables de las mismas, ellos. Y de cómo esa emoción y ese estilo de afrontar la situación está generando, modificando, perpetuando o puede acabar con ese conflicto. Facilitando la comunicación asertiva y una comunicación sana. Que también, bueno, pues como nos ha dicho Rocío, en breve va a haber otra conferencia sobre comunicación no violenta, que es algo pues muy potente para ello. ¿Cómo detectar las necesidades que tienen las partes en mediación a través de las emociones? Seguramente, no sé si todos o muchos de vosotros o vosotras trabajáis como mediadores. Bueno, pues sobre todo en el modelo de Harvard partimos de esta idea, ¿no? De esta pirámide. La posición es lo que la parte dice que quiere, lo que muestra quiero siempre las vacaciones en agosto, quiero que repartamos las vacaciones en agosto, quiero ese ascenso o quiero la custodia compartida. Es la posición que mantiene. El interés es porque lo quiere. Y las necesidades es para qué. O sea, a veces quieres un ascenso en tu empresa, bueno, pues porque llevas mucho tiempo ahí estancado y quieres reforzar tu posición en tu familia o con tu nueva pareja mediante un ascenso. Entonces, es detectar eso, para qué lo quieres, ¿no? O quieres las vacaciones o quieres la temperatura, no podéis imaginar la cantidad de conflictos que hay, principalmente por vacaciones, horarios, turnos, temperatura en el lugar de trabajo. Bueno, lo sabéis, ¿no? Muchos habéis sonreído, bueno, todos los conflictos que hay por eso y debajo hay otras cosas diferentes. Entonces, hasta que no lleguemos a esa necesidad, pues no vamos a resolver esa posición, ¿no? O ese conflicto. Entonces, el para qué lo quiere es básico y las emociones es donde están ahí, en el para qué. Cuando yo he preparado algunas clases de emociones, yo doy clases en un máster de mediación. Hay psicólogos como alumnos, hay abogados, hay trabajadores sociales y, bueno, pues me he puesto a explicarles para no psicólogos o para psicólogos qué son las emociones. Pues nada más me ha resultado fácil. No sé si a vosotros o vosotras os resulta fácil definir qué es una emoción. Antes, por ejemplo, el llanto. ¿Es el llanto una emoción? ¿Es el enfado? ¿La ira? ¿La indiferencia es una emoción? Bueno, que si todo el mundo piensa que sabe que es una emoción, hasta que te pones a definirlo. Cuando te pones a definirlo, dices que es una emoción, que es un sentimiento, que es un estado de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, las emociones es necesario que las comprendamos bien porque es algo que tenemos continuamente. Bueno, vemos la diferencia, por ejemplo, con sentimientos y demás. Es el motor, es el impulso, viene de latín, ¿no? Movernos hacia algo, es lo que te motiva. Y desde la psicología, bueno, pues yo suelo utilizar esta definición, ¿no? Bueno, pues es un sentimiento, percepción, porque le ponemos un nombre, ya lo identificamos y hay una parte cognitiva, una reacción fisiológica y también otro aspecto conductual, como por ejemplo la agresividad que decíamos y o el llanto. Sería la parte externa conductual. Y bueno, emoción, por así decirlo, para diferenciarlo de los demás o para concretarlo, es algo instantáneo, ocurre de forma inmediata y no suele durar mucho, no tiene por qué durar mucho más que unos minutos, horas, alguien con ira no está eternamente iracundo. De forma involuntaria casi siempre, es la amígdala muchas veces la que está ahí de forma incentiva reaccionando, no tiene por qué ser necesariamente aprendida, visible, se externaliza y está de forma, siempre tenemos algún tipo de emoción. A diferencia, el sentimiento es la expresión de, la experiencia, perdón, interna, profunda de esa emoción y le ponemos un nombre. Me siento triste, me siento contento, estoy enfadado, estoy decepcionado. Es algo aprendido, hemos aprendido a etiquetar o a poner el nombre a esa reacción, de esos sentimientos y sensaciones que tenemos, visible. Y bueno, pues, el estado de ánimo tiene más dura acción, una intensidad más baja, no es tan intenso y se instala después de la emoción, cuando lo repetimos de forma continuada. Entonces puede ser que alguien tenga ira y luego al sentimiento le llame que está muy enfadado, es que estoy muy enfadado contigo y su estado de ánimo sea una persona, pues, ¿cómo lo llamaríais a alguien que tiene un enfado contigo? Amargado, no sé, o negativo, o no sé, te puedo poner un nombre de ese tipo, ¿no? ¿Cuáles son las emociones básicas? Tenemos que seleccionar aquí las emociones básicas, ¿cuáles seleccionaríais? ¿Qué seleccionaríais? Yo he cogido las de la película. Aún, ¿no? De las de la película. Bueno, pues, ira, asco, alegría, miedo y tristeza. Las de Ekman, que bueno, para él son universales y no están determinadas socialmente, unos sitios aparecen, bueno, pues siete, en otros seis. He leído hoy, que la semana pasada se publicó en una revista de biología, un estudio de la Universidad de Glasgow, que biológicamente solamente hay cuatro emociones. Que el asco y el enfado serían, pues, inicialmente la misma. ¿Lo has leído tú también esto? Que sería lo mismo, pero que luego hay un aprendizaje para diferenciarlo. Y que la sorpresa y el miedo también que van unidas, que un es una a la otra, o que primero sería la sorpresa y después el miedo, ¿no? Bueno, Ekman, son seis o siete, ¿no? Dependiendo también de la fuente. Felicidad, también luego las traducciones, que es alegría o es felicidad. Cuando utilizamos las fuentes en el inglés, bueno, que es miedo, miedo sí que es más común, pero la ansiedad, que es una emoción, es un sentimiento. Bueno, sorpresa, tristeza, desprecio, asco y enfado. Para Ekman son iguales en cualquier tipo de cultura o de sociedad. ¿Cuál sería el proceso de las emociones? Si seguimos, bueno, pues, lo cognitivo-conductual, el modelo cognitivo-conductual, primero sería qué piensas sobre la situación, cómo valoras la situación, qué sensaciones tienes y qué sentimientos estás teniendo, la parte fisiológica-emocional y qué haces lo conductual. Ese sería el orden temporal o cronológico, aunque luego, bueno, pues hay interacciones entre cada uno de esos tres sistemas de respuesta. Me gustaría ahora que analizásemos o comentásemos, pues, las cinco, ¿no? O así decirlo, las emociones básicas. Alegría o también, bueno, felicidad. ¿Qué favorece? Pues que, bueno, pues estemos abiertos y receptivos de forma positiva a lo que nos ocurre, como que lo vemos todo mucho más bonito, ¿no? Bueno, causas, he conseguido mis objetivos, lo he logrado y hay una congruencia entre lo que quiero y lo que tengo. Eso es lo que me da alegría. ¿Para qué está? Para disfrutar y me permite tener una actitud positiva hacia mí y hacia otros, hacia los demás. Favorece la empatía cognitivamente, favorece la empatía, la comprensión de los otros. Y la solución de problemas, entonces, esto está fenomenal, cuando hay un conflicto y alguien está alegre y feliz, pues, ya tenemos ahí un aliado, porque va a empatizar con el otro, va a ser creativo, va a tener una posición de apertura. Fisiológicamente, ¿qué hormonas hay presentes? Dopamina, serotonina o citocina. Yo, bueno, pues muchas veces cuando doy cursos de prevención y gestión de conflictos a directivos, digo, bueno, pues es que muchas veces no gestionamos personas, sino gestionamos emociones y hormonas, ¿no? Pues en mediación lo mismo. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que son emociones y las hormonas que hay en esas emociones, porque son las que lo van a mantener y van a influir en el comportamiento de forma muy directa. Experiencia subjetiva, placentero, mejora tu autoestima, te sientes seguro, autoconfiado. Comportamientos, energía, sonrisa, gestos de apertura. El correlato temporal, presente. Esto es muy útil porque cuando escuchemos nos va a dar mucha información, el tipo verbal que utilice la persona nos va a indicar en qué emoción está. Cuando está en presente suele hablar, cuando está alegre suele hablar del presente. Miedo o ansiedad. ¿Cuál es la característica? Es una situación, está para estar en alarma, ¿no? Activados. Yo creo que es la emoción más estudiada y, o por lo menos yo la que más he estudiado, la que más veo, porque es la que más va a influir en la ansiedad, el estrés, también en la ira o en el enfado. Y es la más potente porque es la que más resta, te inmoviliza y, bueno, pues puede contrarrestar la alegría o puede contrarrestar otras. Causas. Anticipa peligros que puedas tener. Funciones, principalmente, huir. Cuando atacamos tiende más hacia la ira que hacia el miedo. Moviliza la energía para escapar o para evitar la situación. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra cabeza o en la cabeza de alguien que tiene miedo cognitivamente? Bueno, pues que interpreta una situación amenazante y no se ve con recursos para hacerle frente. Ya nos está diciendo si queremos empoderar a esa persona o el reconocimiento como tenemos que comunicarnos, ¿no? Con esa parte en conflicto. Activación fisiológica, adrenalina y sobre todo el cortisol. El cortisol va a favorecer ese secuestro de la amígdala que va a propiciar que sea más estresado o nervioso. Experiencia subjetiva, normalmente lo calificamos como algo desagradable y que no controlas la situación. Entonces, muchas personas que necesitan esa sensación de control cuando, bueno, pues no lo tienen y el conflicto o un cambio es algo así pues, bueno, pues eso lo muestran de forma muy intensa ese miedo o esa ansiedad. Temblores y normalmente el correlato temporal es el futuro. Anticipamos algo del futuro. Como utiliza el tiempo futuro o condicional suele ser porque está presente esta emoción. La ira, bueno, pues en el patrón hostilidad, ira y agresividad sería la parte, pues emocional. Normalmente, pues por frustración o por que te has sentido tú atacado reaccionas con ira queriendo atacar, ¿no? Es la función, atacar o poner límites o eliminar los obstáculos que te están impidiendo alcanzar los objetivos que crees que tienes que conseguir. Normalmente, la parte cognitiva se centra en esos obstáculos externos que te están impidiendo conseguir lo que quieres. La actividad fisiológica, bueno, pues también muchas hormonas, adrenalina, testosterona, etcétera. De forma subjetiva, lo vivimos como algo desagradable y que nos descontrola y actuamos más por impulsos. Y los gestos, pues tienden a ser bruscos, hablar alto, movimientos rectos, también lo notamos mucho, ¿no? Cuando alguien se comunica con movimientos rectos, bueno, pues suele ser porque está enfadado. Si alguien se comunica con movimientos curvos, bueno, pues es que alguien está en una emoción más de alegría. Correlato temporal. Para mí o mi experiencia suele hablar más del pasado. Hay muchos estudios que dicen que está más en el presente. Para mí cuando estás enfadado es porque tienes una frustración, un resentimiento, una impotencia, algo en el pasado, bueno, que no te ha permitido que ahora tengas lo que quieres. Tristeza. No todo el mundo lo vive como algo displacentero. Hay personas que la melancolía y esto es como muy poético y lo viven de una manera, pues negativa, ¿no? ¿Por qué está causada la tristeza? Normalmente por sensación de pérdida, de que te falta algo y de fracaso. Funciones, la película lo explican, yo creo que la película del revés lo explican fenomenal, que necesita la ayuda de otros. Cuando alguien está triste, además es una de las fases frecuentes del duelo, cuando necesita el apoyo, la ayuda, el refuerzo de otros, ¿no? Mentalmente se centra en lo que le falta y en lo mal que le viene a él, esa pérdida. ¿Cómo más abandonado? ¿Cómo más dejado? Actividad fisiológica, sí que hay una activación fisiológica sostenida, experiencia de desánimo, de pérdida de energía, comportamientos más apáticos, más lentos, y el correlato temporal es del pasado. Cualquier tiempo pasado fue mejor y me falta algo. Por último, la sorpresa tiende a ser algo neutro, por lo menos en un primer momento. Las otras, por supuesto, ya lo comentamos, ayudan mucho a un mediador a detectar en qué momento, en qué situación está cada una de las partes en conflicto. A mí la sorpresa también me ayuda, ¿no? Porque cuando alguien pone una cara sorprendida, dices, hombre, estamos ya abriendo posibilidades, porque es algo que no sabía y ahora ya está aprendiendo, o está escuchando algo que antes no había tenido la posibilidad de escuchar, ¿no? Le va a propiciar la atención. Es una reacción que le facilita prestar atención, escuchar más, atender más a lo que está diciendo el otro. Le va a activar la memoria y, bueno, pues tiene un reflejo de orientación. A ver qué está pasando, qué es esto nuevo. Muchas veces también puede llegar a bloquear, si es de forma muy intensa. Ah, pues es que no sé, no sé ni qué decirte, esto es que no me lo esperaba, ¿no? Y que tienes una sensación de incertidumbre y de bloqueo. Y suele ser más en el momento presente, en el correlato temporal. ¿Cuáles creéis que son aspectos psicológicos que están implicados en la aparición de las emociones? ¿Qué variables psicológicas influyen en que alguien tiende a enfadarse? O cuando hay un conflicto, la afronte de una manera, bueno, pues expresando ternura, otros expresando miedo, otros expresando enfado. ¿Qué variables creéis que hay implicadas psicológicas? La percepción, que habla de la realidad. ¿Alguna más? El aprendizaje. El aprendizaje, que haya tenido experiencias pasadas. Por recursos que tengan, ¿no? De comunicarse asentivamente, o de éxito, o de fracaso anterior. Muy bien. ¿Alguna más? El afrontamiento, la destreza, el afrontamiento, el afrontamiento, el afrontamiento que tiene. Bueno, yo he seleccionado algunas de ellas, bueno, pues el estilo atribucional, dentro de la variedad de personalidad, interno, externo, bueno, pues que sea una cosa que te ocurre, va a ocurrirme siempre o no, esas generalizaciones, sesgos, perceptivos, como habéis comentado, interpretativos, efecto pigmalión, profecia autocumplida, efecto halo, le adorno al otro de unas connotaciones que a lo mejor no tiene, todos los jefes son así, todos los sindicalistas son de esta otra manera, todas las jefas, es que me cambiaron y ahora tengo una jefa, y es que todas las jefas son, entonces a veces no, efecto halo, en generalizaciones que ponemos. La escalera de inferencias, que por ejemplo, en coaching también lo utilizamos mucho, ¿no? ¿Cuáles son esos sesgos que se van haciendo desde los hechos, como interpretamos, a qué atribuimos, como generalizamos, que nos lleva a una acción? Luego es aprendizaje, los refuerzos y castigos que ha tenido cuando ha utilizado esas emociones previamente, y la autoestima o los recursos que posea esa persona. Serían algunas de las principales causas o aspectos psicológicos implicados. En esta tabla he querido recoger las cuatro principales emociones, he quitado la sorpresa porque tampoco es la más frecuente, qué significan, o el por qué, el para qué, y cómo, o yo recomiendo, cómo yo lo utilizo, el mediador puede recoger eso para mejorar la relación. El miedo significa amenaza, como hemos comentado, ¿qué está pidiendo la persona? La persona está pidiendo protección, está pidiendo recursos. Tengo miedo porque percibo amenazas y no me veo con recursos. Entonces, minimizar esa percepción de las amenazas y aumentar su percepción de los recursos. ¿Cómo? Explorando, preguntando, escuchando, haciéndole preguntas para que responda con datos objetivos, con evidencias, dimensionando, creando apoyos, alternativas, empoderando a la persona, en qué otras situaciones tú has conseguido resolver esto, etc. Ira, transgresión de la libertad, es que me han invadido mi espacio, por eso me siento atacado, que necesito autoafirmarme, marcas mis límites, que esto es mío, que este es mi terreno, que esta es mi parcela, que este es mi departamento, que esto es lo que yo venía haciendo hasta ahora. Entonces, focalizar, aunque se dé cuenta de realmente si ese daño es real o ha sido algo que ha anticipado él y qué repercusiones va a tener y de qué manera, comunicándose de esa forma, agresiva o con imposición, va a tener un conflicto o buscando la asertividad, como os comentábamos, va a mejorar la comunicación y la interacción con los demás y solucionar ese conflicto. Tristeza, pérdida, he perdido algo, me falta algo, qué necesidad tiene por reintegrar o reincorporar o aceptar esos cambios que ha habido en su situación o en su vida. Para el mediador, fundamental identificar la fase del duelo, por ejemplo, con las otras emociones, si son intensas y no llegan a un punto patológico, aunque haya habido, por ejemplo, una situación de conflictos intensos o de agresiones, etc., en el trabajo, que es donde yo suelo intervenir, no solo valorar que psicológicamente la persona no está capacitada o no está bien para hacer la mediación, pero hay veces que en determinados momentos de tristeza o de duelo, sí, que no está capacitada para mediar. Yo sé que en la ley de mediación no se permite en violencia de familia mediar, de violencia en el trabajo, nos indica que no. Situaciones de acoso en el trabajo, de acoso sexual, de agresiones, no está en ningún sitio regulado lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, no está marcado de esta manera. Es más, como decía la inspección de trabajo, sí dice que tiene que haber un arbitraje, una conciliación o una mediación. Entonces yo sí que, a no ser que haya una persona, claro, aquí, o cuando es un jefe y un empleado, o cuando alguien ha sido agresor y víctima, no hay equidad entre las partes, no está equilibrado el poder. Entonces con la tristeza, sobre todo, si ha habido un duelo, si ha habido agresiones, o la persona tiene una depresión generada por un acoso psicológico, o un acoso sexual, o un acoso discriminatorio. Ahora, por ejemplo, muchas casas que me estoy encontrando, encontrándose en acosos que se denominan a la maternidad. Cuando una mujer se reincorpora al trabajo y pide una reducción de la jornada, o hombres que piden reducción de jornada o cambio de los horarios para el cuidado de sus hijos, pues hay discriminaciones o incluso, bueno, pues conflictos graves, porque, claro, porque le toca ese trabajo a otros, o si eso no está bien gestionado. Entonces, bueno, pues hay situaciones de este tipo complicadas, y si es un acoso importante, o una situación, un conflicto importante, sí que puede haber mucha tristeza, casi depresión, y pues decir, mira, necesitas estar emocionalmente bien para continuar, porque no hay equidad o no estáis en el mismo nivel de poder. Honrar, dejar ir, aceptar, si ha habido alguna pérdida, o puede ser que te hayan quitado el puesto de trabajo que tenías, o ha habido un ERE y tenías seis personas a tu cargo y ahora no tienes ninguna, o tenías tres delegaciones y ahora eres un comercial más. Entonces, eso es una fase del duelo de una pérdida que tienes que aceptar que eso se ha ido ya. Alegría significa que has ganado cosas, que has obtenido lo que querías, lo que quieres es celebrarlo, es aportar, es dar, es compartir con otros. Entonces, la función del mediador, que eso también se contagie. Yo la verdad es que en mediación me he encontrado pocas veces esa alegría, que alguien en las partes esté muy, muy, muy alegre, en las partes de mediación, y a veces puede conllevar otras emociones ahí, ¿no? Muchas personas que están alegres porque lo han ascendido, porque le ha ido bien, o por... también hay mediaciones a veces en situaciones que había una pareja sentimental, trabajando juntas, eso se rompe, y tienen que continuar trabajando juntas. Incluso uno es jefe de otro, o de jefes de departamentos, en el consejo de dirección, dueños de la misma empresa, que son parejas que se rompen, ¿no? Entonces, claro, ahí que uno haya encontrado pareja ya, y esté todo feliz y contento, o que alguien haya tenido un ascenso, pues muchas veces sientes culpa, porque el otro no lo tiene, o el otro siente envidia, ¿no? hacia ti. Entonces, también, cuando uno está alegre, a veces luego viene la culpa o la envidia del otro. Entonces, también hay que saberlo, entender y manejar. Bueno, me gustaría que viésemos un fragmento de una película, de Sopa de Ganso, de los hermanos Mars. Dura dos minutos, ¿eh? Dura muy poquito. ¿Qué emociones hay ahí, interviniendo, generando, manteniendo ese pequeño conflicto, conflicto intenso, pero breve, no es pequeño? ¿Y qué herramientas de comunicación, si tuvieseis que intervenir como mediadores en este conflicto, qué herramientas de comunicación emplearíais? ¿No lo he dicho? Excelencia. ¿Qué deseas, nena? En nombre de las mujeres de Fridonia, he decidido hacer un último esfuerzo para evitar la guerra. No me digas. He hablado con el embajador Trentino, y dice que Silvania tampoco quiere la guerra. ¿Tampoco? ¿Tampoco quiere la guerra? Tampoco. Déjalo. Me he tomado la libertad de pedirle al embajador que venga aquí, porque los dos pensamos que una conversación amistosa lo arreglaría todo en paz. Llegará en cualquier momento. Señora Tisdale, ha sido una noble acción. No merecería la confianza que se me ha depositado si no hiciera todo lo posible para mantener a nuestra querida Fridonia en paz. Me complacerá recibir al embajador Trentino y ofrecerle en nombre de mi país la mano derecha de la amistad. Estoy seguro de que la aceptará como un gesto de buena voluntad. Pero ¿y si no lo hace? ¿Sería un desastre? Yo con la mano extendida y él sin aceptarla. Eso disminuiría mi prestigio. Yo, el presidente, desairado por un embajador extranjero. ¿Quién se ha creído que es? Viniendo aquí y dejándome en ridículo delante de mi pueblo. Yo extendiendo la mano y esa llena extranjera negándose a aceptarla. Ese cerdo embajador. No se saldrá con la suya. Eso te lo aseguro. Jamás se saldrá con la suya. Por favor. Bien, así que se niega este echarme la mano. ¡Pusé! Señora Tisdale, esto es el colmo. Ahora ya no tiene remedio. ¡Es la guerra! ¡Haremos la guerra! Bueno, ahí ya tenemos el conflicto bien. ¿Qué haríais como mediadores aquí? ¿Qué emociones han aparecido? Han aparecido alegría, ira y después alegría, miedo y ira. Muy bien. Sorpresa del otro, ¿no? El otro también sorpresa. El otro también. Eso es un groucho. El otro también, ¿no? Con el lenguaje no verbal, con la expresión verbal, hemos identificado esas emociones. Muy bien. ¿Qué herramientas de comunicación utilizaríais como mediadores? Si fuerais mediadores de esta situación, ¿qué haríais? Parra de pensamiento. Cuando empieza la fase negativa, de la positiva negativa, intentar que pare de ser tan negativo y empiece lo positivo, ¿no? Porque se va calentando, calentando, de tal forma que cuando llega el otro ya, parece que ya está todo resuelto. ¿Puedes exportar? El recorrador caía de la fase negativa, o sea, la fase positiva a la negativa. Ahora pensamiento. Ahora pensamiento. Me imagino que ya está, esta situación ya ha ocurrido y hay este conflicto. Y nos piden o te piden que invites a los dos a una mediación. ¿Qué haríais? ¿Qué comunicación haríais? Porque el conflicto ya está. Ya no se puede parar eso. ¿Qué haríais? Sentarles. Sentarles. Y que reflexionen sobre la situación positiva, más allá, tendiendo hacia lo positivo. ¿Qué ocurriría si se ve, digamos, lo que es lo positivo, las acciones positivas, se puede conseguir un futuro y evitar lo negativo? O si se habla, pero intenta siempre... Es decir, haríais una pregunta para llevarles a futuro en una situación positiva. Que visualicen de forma conjunta ese futuro positivo para ambos. Muy bien. ¿Más técnicas? A ver si tienen un objetivo común. En qué parte que lo tenían. Trabajar la empatía. Cada uno. Cada uno habla de sus emociones para saber qué había detrás de esa manifestación. Qué era lo que tenía. Cuáles son los pensamientos distorsionados que se estaban manejando ahí. Las inferencias. Todo aquello que hace anticipar una situación que realmente no ha ocurrido. Por lo menos, no pueden motivar de una manera real esa reacción emocional. En la otra parte, bueno, pues le ayuda a ver cómo se ha producido. Hay una equivocación, una confusión. Y seguramente que baje su nivel de agresividad porque se ha ido incendiado. Y monta la guerra. ¿Más herramientas? Usar el mango y el pan. Las cosas que podían ser muy positivas, las cosas que pueden ser negativas. Con lo cual, las dos partes van a ver lo que ganan y lo que pierden en cada una de las situaciones. La mejor alternativa a un acuerdo de negocio o la peor. ¿Más cosas? No dar por hecho lo que piensa el otro, sino que hable de lo que él piensa y lo que él cree. Y no dejarle dar por hecho lo que piensa el otro, sino dejarle que escuche lo que piensa el otro. ¿Y eso cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo provocamos? ¿Cómo lo generamos? Bueno, pues, que cada una de las partes es lo que él piensa, lo que él siente, lo que él espera de todo esto. Y no dejarle que por hecho no es que el otro piensa, es que el otro no que hable es lo de él mismo, no del otro. Y que escuche el otro lo que, por eso, su sentimiento es lo que espera de todo. Vale, muy bien. Incluso permitirles plantear preguntas al otro para obtener toda la información que necesitan para hacer una valoración, ¿no? Realmente de las intenciones de los otros. Muy bien. ¿Más cosas? Pues, casi todas las que yo había pensado, o muchas han salido, ¿no? Lo primero, la empatía, la escucha empática. Favorecer esa escucha empática. Bueno, yo suelo utilizar como modelo explicativo esta escucha, ¿no? Que para llegar a la escucha empática, bueno, pues, requerir la escucha activa, ¿no? Me gusta mucho esta frase de, oiga con los oídos, pero ser con el corazón, ¿no? Poner nosotros también parte como mediadores de compasión o de comprensión en esa empatía. Herramientas de comunicación, que yo llamo comunicación afirmativa, para diferenciarlas de las preguntas, ¿no? Porque luego voy a comentar algunas preguntas. El parafraseo, ¿qué es el parafraseo? Sería como traducción simultánea de lo que estaba diciendo. El de elaborar lo que le ha dicho, tal como lo has entendido. ¿Cuál podría ser la diferencia entre parafraseo y reformulación? El parafraseo sería un reforzamiento de lo que ha dicho, y lo repites, y la reformulación es que transformas lo que ha dicho, de algo que es positivo o como tú has entendido y lo has subido. O blanqueas, blanqueas un poco sagrado de agresividad o de... Sí, lo tiendes a minimizar, ¿no? Le das otro aspecto distinto. Muy bien. La connotación positiva, rescatas todo lo positivo y lo vuelves a marcar, ¿no? El reencuadre. ¿Qué sería el reencuadre? Centrarnos en lo que realmente es el asunto, ¿no? El fin, la finalidad y el resto... Sí, pero si yo estoy en mi punto de vista, es que va a poner ahí un dibujo... Bueno, lo tengo más desarrollado después, pero para nos dar tiempo es... Sí, los dibujos estos típicos de un 6 y un 9. Si yo estoy en mi marco, que es el 6, y tú estás en tu marco, que es el 9, de ahí nos salimos, ¿no? Remarque es buscar otro reencuadre, otro remarque distinto. Es decir, lo del mapa no es el territorio y que comprenda el mapa del otro. Más favorecer el... En el entender al otro, el punto de vista del otro. La intención paradójica... Es decir, lo contrario, vamos a ver, como decir, vale, pues nada, iros a la guerra que va a ser lo mejor para todos. ¿Cómo es lo que queréis los dos y es lo mejor para todos? Llevarlo al extremo, a la ironía. También hay que saber utilizarlo bien, ¿no? Y en qué momentos, ¿no? En qué momentos y en qué fases de la mediación. Habrá fases de la mediación-inicio que quieras recabar información y a lo mejor no es el momento, sino más adelante, cuando vuelvan otra vez hacia atrás, ahí sí lo puedes rescatar y utilizar esta técnica. Mirar o enfoque a futuro. Creo que lo habéis comentado antes, ¿no? Buscar ese futuro común compartido. Normalizar. También hay que tener cuidado cuando normalizamos que la otra persona no piense que estamos quitando la importancia o trivializándolo. Normalizar es que en esas circunstancias y desde su perspectiva o desde donde él está, es normal o lógico pensar de esa forma. No quiere decir que le estemos reforzando ni diciendo que eso está bien o quitándolo en porcentaje. Va, normal, eso es normal que te ocurra eso. No, no, no es normal. Lo que sería normal es que el otro me diese la razón a mí que yo soy el que la tengo. Entonces, la normalización es que hay que hacerlo muy bien, ¿no? Mutualizar o reciprocar o reciprocidad. ¿Qué es? ¿Lo conocéis? ¿Os pilláis para juegos? ¿Os pilláis para juegos? ¿Es un video de carrera? ¿Es un video de carrera? Bueno, aquí lo compartimos. Que no echen balones fuera. Que la situación se ha generado entre dos o tres partes, que por tanto la solución es de las dos o tres partes. Tienen las dos o tres partes, influencia en la génesis y en la solución. ¿Externalización? Esto es mucho del modelo circular narrativo. Está por dar el problema, ¿no? Separar la persona del problema, exteriorizarlo fuera, ¿no? Que no es la persona, no te lo más se lo como algo personal, sino que es esa situación, internalizarlo. Revalorizar o empoderar. El empoderamiento. Tal vez más del modelo transformativo. O sea, tú cuando alguien tiene miedo, ¿no? Pues empoderarle, revalorizarle las cosas, las fortalezas que has utilizado otras veces. ¿De qué manera has resuelto esto en tu empresa? ¿Cómo crees que otras personas lo resolverían? También, ¿no? Reconocerle, reforzarle, darle, legitimar esa emoción. ¿El equipo reflexivo os suena? ¿El equipo reflexivo? Es de terapia familiar, sistémica. Entonces, bueno, pues muchas de las técnicas también se utilizan en mediación. Es cuando, sobre todo cuando hay dos comediadores. A veces también, bueno, pues si estoy yo sola, a veces también hago como que hablo en alto, para mí. Pero si estás con otro comediador, pues compartes con él lo que, bueno, pues estás viendo. No es una opinión, no es un juicio, sino lo que estás viendo de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera en que los otros también se vean reflejados. Vean el reflejo de lo que están transmitiendo, ¿no? Que se sorprendan de ello. Subirse al balcón. ¿Lo habéis oído alguna vez del modelo, sobre todo de Harvard? Más amplia, diferente, separada, ¿no? También, bueno, pues en alguna conferencia del autor del modelo de Harvard dice que es como una mosca que está en la pared, ¿no? Y verlo desde ahí, ser capaz de ver el conflicto en todas sus variables o a ese análisis del conflicto, de la situación. Hacer de abogado del diablo. Que lo he entendido muy bien, no sé si luego te lo pregunto. Sí, claro. ¿Equipo reflexivo es como que tú en voz alta das otra opinión sobre... O sea, piensas en voz alta, pero es como si estás como un autor de personalidad, o sea... No, 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 como que las partes no estuviesen allí. Entonces, hay un conflicto, entonces yo le digo a mi compañero o compañera, yo había entendido que el objetivo de los dos era este. Vale. Y entonces ellos, ah, que nos estamos desviando del objetivo. Ahora, ¿estábamos tratando el tema de las vacaciones o estábamos tratando el del salario? Ah, no, 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 no. Ah, vale, vale. Nos lo haces como un comentario. O reflexionas sobre algo más allá. La intención paradójica es llevar al extremo irónico, utilizando muchas veces la ironía, una situación que se está planteando. Como decía la compañera, pues a estos de la... Dicen, es la guerra. Dicen, bueno, pues claro, pegaros aquí ya. Así que la convocamos la guerra, hacemos un bando ya y convocamos la guerra. Entonces, no, porque es lo que deseáis, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede llevar a que piense, no es lo que quiero. Le confrontas, le pones enfrente con todo lo que... Las consecuencias negativas que podría tener eso para él. Dicen, no, 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 no. Pero realmente no es eso lo que quiero. ¿Hacer el abogado del diablo? Es cuestionar cada cosa que digo. Pero con la intención, o por lo menos yo lo utilizo, como agente de realidad muchas veces, ¿no? Porque hacen cosas, llegar a unos acuerdos, pues muy, no sé, muy difíciles, que eso no es realista. Entonces, como agentes de realidad que tenemos que ser los mediadores, pues bueno, pues... Y esto de cada puente, entonces, lo vais haciendo uno, cuando coincida con las vacaciones, o, ¿no? Le llevas a una situación, pues también que les haga ser conscientes de si eso es posible o no. Y anclajes, técnica de programación neurolingüística. ¿Cómo se puede utilizar en mediación un anclaje? ¿Cómo lo podemos utilizar? Sería buscar los puntos en que están fijos, ya están solucionados, para apoyarnos en ellos. Y hacer posible que conecte con esas emociones positivas. ¿Vosotros cuando creasteis la empresa, o cuando contrataste a esa persona, o cuando ofreciste este contrato a esa persona, ¿qué fue lo que te gustó de ella? ¿Y qué sensaciones se da el día que os conocisteis, o el primer día que trabajo aquí? ¿O cuando fuisteis al notario a crear la empresa? ¿Qué fue lo que te mueve, te remueve a ese momento? Bueno, como casi todo esto ya lo hemos visto, pasamos a las preguntas. Me gusta mucho esta frase, ¿no? Las personas que se encuentran en una disputa, en un conflicto, se hacen siempre en las mismas preguntas. Por lo tanto, se dan las mismas respuestas y se refuerzan el que yo tengo razón y el otro está equivocado. Una forma de ayudarles a ver el problema desde otro ángulo, es realizar nuevas preguntas que las partes aún no se han hecho. Entonces, las preguntas es algo básico. Hay diferentes tipos de preguntas en mediación. Tal vez unas específicas, o que a mí me gustan mucho, son las preguntas circulares. Todas esas, la realidad es la historia que yo me estoy contando sobre cómo percibo la situación. Entonces, el objetivo es crear una circularidad en el tiempo. ¿Qué pasó antes de esta situación difícil? Antes de que esta persona se pidiera la baja por maternidad, ¿cómo era la situación? ¿Qué crees que pasará cuando ya vuelva otra vez con la jornada completa? Esto va a ayudar también a la amplitud de miras, a comprender el problema. ¿Qué piensas sobre lo que te está comentando la otra persona que tú hasta ahora no habías tenido la posibilidad de escucharlo? Y nos va a permitir, pues lo que antes sí que decíais del enfoque, que no se nos vaya hacia un lado ni hacia otro. O si queremos ampliarlo, también lo podemos hacer mediante las preguntas circulares. Las preguntas van a los tres sistemas de respuesta. Pensar, sentir, hacer o el decir también estaría dentro del hacer. Y no es para que nos responda de una manera concreta, sino para que reflexione. Por ejemplo, ¿qué piensas que siente tu compañero respecto a esta situación? Ahí estamos favoreciendo la empatía. ¿O qué crees que dirá tu compañero respecto a lo que ha ocurrido? Tampoco hace falta a lo mejor que lo conteste en ese momento. Es una pregunta que le hacemos para él. ¿Qué piensas que hará tu compañero? Entonces diferenciar el pensar, el sentir del hacer o el hacer y el decir. Para mí es muy importante en mediación, y esto cuando doy sobre todo clases a abogados, lo noto mucho, que nuestra manera de preguntar como psicólogos suele ser muy diferente a la de los abogados. Los abogados, claro, les han enseñado muchísimos años, y han trabajado muchos años, que hacen preguntas ante un juez para confirmar su hipótesis, para tener razón. Entonces, claro, hacer preguntas para el otro, para que el otro piense, o para que piense distinto, es un cambio totalmente de paradigma. Y también, bueno, pues muchas veces condicionan, o condicionamos también los psicólogos, la respuesta. ¿No es verdad que, o es como cuando llegas a casa de alguien, no quieres tomar nada? Pues no, claro, ya te está condicionando lo que tienes que decir, ¿no? Para que las partes reflexiones, y muchas veces no son preguntas que yo necesite como mediador, la respuesta a veces sí, a veces la frase exploratoria sí, pero más adelante, tal vez ya no seas el objetivo. Sobre todo dejar tiempo para pensar. Entonces hacemos una pregunta, y es como un bombardeo de preguntas, como un interrogatorio. Bueno, he visto a veces mediaciones que dices, esto no sé si es un juicio, si es una testificación que te está tomando la policía, ¿no? Entonces las preguntas, para mí es muy importante que las hagamos de esa manera, y que otorguemos ese silencio. Esta frase también me gusta mucho, lo más importante de una negociación, o de una mediación, es escuchar lo que no se dice. Los gestos, las miradas, como traga saliva, qué cosas, si alguien anota, qué cosas anota, todo esto, ¿no? El silencio es un elemento que permite a las partes, desde esta reacción de estímulo impulso, ¿no? O estímulo respuesta o reacción, a estímulo silencio, pienso, medito, y ya. Bueno, pues reacciono de una manera más proactiva, y menos desde el punto de vista de la amígdala emocional. Y además que es imposible no comunicarse el silencio. Es parte de la comunicación. Muy bien, no se me oye, se acaba de asfilar. Y permite al mediador estar atento al lenguaje no verbal, y a escuchar a las partes, y continuamente estamos haciendo preguntas, no les vamos a escuchar, ya, observar. Pero ya termino. Mi objetivo era comentar las cinco principales emociones que hay en mediación, alegría, miedo, ira, tristeza, sorpresa, y las principales herramientas. Se han debido acabar las filas. Se han debido acabar las filas. Como es la escucha empática, la comunicación afirmativa, las preguntas, o, y, ¿se oye ahora sí? Sí. Y los silencios, o el silencio. Entonces, ¿qué hora es? ¿Qué hora tenemos? Quedan, me dejáis todo tres minutos, cinco minutos, porque Lega creo que no ibas muy desencaminada, porque me han comentado que pensabas que iba a hablar de meditación. Bueno, ibas muy desencaminada. Pues quiero comentar también que, bueno, he empezado no hablando, que son muy importantes las emociones del mediador, y que las emociones se contagian, y que si nosotros no estamos bien emocionalmente, va a ser difícil que escuchemos con empatía, que reformulemos, etc. Por lo tanto, para mí es muy importante cuidarnos. Muchas veces las personas que trabajamos para otros no nos cuidamos a nosotros mismos lo suficiente, ¿no? Y la mediación desgasta mucho emocionalmente, es muy cansado empatizar a uno con otro, estar siempre pendiente de lo que se dice entre ellos, contener esas emociones. Entonces, también te resuenan a veces esos temas que te están diciendo, ¿no? Entonces, puede generarnos nosotros mismos ansiedad o desagotamiento emocional que puede desencadenar en un síndrome de estar quemado. Entonces, revisar de vez en cuando nuestras estrategias de afrontamiento de esas situaciones difíciles y hacer los propios mecanismos de defensa que serían esas reacciones a los conflictos, pero inconscientes o que no somos conscientes de ello. Y hay diferentes técnicas, ¿no? Para reducir el cansancio emocional, la reestructuración cognitiva, que antes se había comentado, técnicas de relajación, respiración. Yo antes las hacía, antes de una sesión de coaching, o de formación, o de mediación. Y desde hace un tiempo, pues que he probado el mindfulness, creo que nos puede ayudar mucho a los mediadores. ¿Conocéis qué es el mindfulness? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo? Sí. Sí, bien. ¿Y cómo creéis que eso puede ayudar en un proceso de mediación o a un mediador en el aspecto de las emociones? Porque se centra en lo que está haciendo, no en sus viviendas anteriores, no, no, no lo personaliza, ¿no? Se limita a hacer lo que está haciendo, que es hacer de mediador. No tiene que estar ahí como persona, no tiene que, de alguna manera, intentarlo al menos. Y luego al salir, ahí se queda. Vale. Debería. ¿Qué más ventajas o aportaciones creéis que puede tener el mindfulness? Es prestar atención, estar concentrado, estar concentrado aquí, no en otros problemas, ni en otras anticipaciones, ni en otros casos, ni en otras situaciones que tengas. En el momento presente, sin juzgarlo, aceptándolo. Para mí esto, tal vez sea la clave, ¿no? Lo que a mí más me ha ayudado, el legitimizar las emociones de las partes, el favorecer que las partes se comuniquen, y también cuando las partes ven, que tú aceptas, entiendes, comprendes, permites que canalicen o que expresen las emociones, se van a sentir reconfortados, apoyados, casi hasta terapéutico, ¿no? Cuando aceptas de esa manera. Entonces, bueno, para mí sí que me ha ayudado y os animo a que, bueno, pues nos cuidemos también nosotros antes de estar para otros. Y ahora, todas las preguntas, comentarios, que queráis hacer, por favor, el micrófono. Quería comentarte, para ser mediador, ¿qué variables, que son importantes a la hora de, digamos, para llevar bien a un buen fin una mediación? ¿Qué variables de personalidad, yo qué sé, algo que tú hayas visto en tu experiencia laboral en todos estos años? Para mí, lo que... lo que he comentado ahora de la aceptación ayuda mucho a mantenerse neutro, imparcial, paciencia. Cuando ves que vuelven otra vez, ¿no? A la situación que ya considera superada, el tener tu confianza en ti como mediador y paciencia y gestionar bien esas emociones, para mí es algo básico porque eso también es que lo estás transmitiendo, lo estás revalorizando y empoderando a la gente cuando tú estás bien, estás tranquilo, tienes esa paciencia. Si estás impaciente, presionando, presionando o no permitiendo que expresen esas emociones, muchas veces tenemos miedo o preocupación de que alguien chille, insulte. Si es que si no tuviesen esas emociones, no estarían aquí. Si supiesen empacitar, estar tranquilos y comunicarse de forma asertiva, no sería necesaria la mediación. Es que es algo con sustancia. Entonces, tenemos que aceptar, respetar, comprender, acoger esas emociones complicadas que tienen en ese momento. Para mí eso es básico. Y a mí me ha costado al principio, estaba en tensión, o sea, la tensión muscular salía agotada. O cuánto sufrimiento, cuánto dolor, o cuánta agresividad. Y si no, nada, bueno, es que esa es la parte natural, normal, y están ahí porque tienen eso, si no, no estarían ahí. muchas gracias por la conferencia, me ha gustado muchísimo y lo clarita que ha sido y las claves que has dado, ¿no? Y te quería comentar con el cuadro que has puesto de las emociones, de la ira, es que he visto una palabra en el cuadro pero no entiendo muy bien por dónde va la cosa, ¿no? Para que lo explicaras que era focalizar en el dolor cuando estaba la emoción de la ira. No, en el cuadro que están todas las emociones y que habla cómo las maneja el mediador. Sí, sí que está muy bien, está muy... a focalizar en la dimensión del daño. Ese siente agredido, se siente dañado, se siente dolido. Realmente, ¿cuál es la dimensión de ese daño? Por ejemplo, en el caso de la película, en el caso de la película, Groucho, el presidente del país, se siente atacado. Su película, su visión catastrófica, su interpretación del pensamiento, se ha atacado. Pues hacerle ver cuál es esa dimensión de ese daño real. Si realmente le han dañado. ¿Cuál es el daño que le ha recibido? La agresión que ha tenido. ¿Y qué te basas para eso? ¿Cuáles han sido los hechos? ¿Qué tipo de ataque ha recibido A lo mejor, diciéndolo con lo de responsabilidad, ¿no? Que tú eres responsable de tu emoción. Si el ataque se ha tenido en tensión, o sea, un poco ver eso, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, para mí, cuando alguien ataca, porque es un tío previamente atacado y se cree con recursos, se cree que va a ganar. Cuando tú no te consideras con recursos suficientes, tiendes a huir, tú tienes a evitar la situación. Si tú agredes es porque te han atacado y te sientes con recursos. Pues cuantificar ese ataque, porque te sientes atacado, que te ha dicho la otra persona que tú te has sentido atacado, dañado, dolido. Pues muchas gracias, me ha encantado, Elisa, y mi pregunta es, y me quedo, ¿qué pasa con la ternura? Porque para mí es una emoción tan importante y tan esencial y no ha aparecido por ningún lado, un poco, ¿cuál es tu perspectiva? Del papel de la ternura en general dentro de las clasificaciones de las emociones y luego si aparece o no o cómo se puede manifestar en cualquiera de los casos que tú has visto. Normalmente no aparecen en las clasificaciones de las emociones básicas, ¿no? Cuatro, cinco, seis, siete de esas no suelen aparecer. Es más, las que aparecen son emociones desagradables, a lo mejor la alegría y la sorpresa como algo neutro. El resto tienden a ser esas emociones, ¿no? Que estamos preparados nuestro cerebro para sobrevivir y no para ser felices o para no ayudar a otros a tener compasión o terror hacia otros. No sé, puede ser que mejor biológicamente sea así. En Mediacien yo lo he visto muy pocas veces. Estaba cuando he hecho la pregunta revisando la memoria y creo que una vez en una situación de violencia, de agresión a una trabajadora el jefe inmediato sí que mostró ese apoyo, esa ternura como otra de las partes allí implicadas. Pero yo no lo he visto mucho. Entonces, a lo mejor en familia, en casos de familia, más. Pero entre, claro, lo que yo trabajo pues es despidos, conflictos interpersonales, situaciones de acoso, discriminación. mediación. A mí sí me gustaría traerlo aquí, pues, tanto la ternura como la pasión, como dos emociones para mí básicas en toda relación y creo que pensar en una mediación y tener presente la ternura podría quizá, estoy, porque yo de mediación no sé nada, ya lo sabes tú, como abriendo la puerta a una frase que a mí me canta de Bert Hellinger que dice que detrás de cualquier acto por muy difícil que lo parezca se esconde un acto de amor. Entonces, no sé, mediar y acompañar a las dos personas a encontrar lo que hay detrás de todo eso y poder descubrir quizá que es un acto de amor podría ser bastante bonito. Y luego reivindicar aquí en el colegio las emociones positivas que sí que vemos muchas calificaciones. Hay una de donde yo he sacado esta, vamos, no es mío, es de Susana Bloch que es una psicóloga argentina que habla de seis básicas, tres agradables y tres saturnales que todas son buenas y habla de la pasión, la ternura y la alegría como entre comillas positivas y negativas, el miedo, la tristeza y la ira. Totalmente de acuerdo contigo y yo lo que sí que he notado es que con, por ejemplo, lo que os decía antes con el mindfulness que sí que genera más aceptación, más compasión, más ternura, yo entiendo mejor los conceptos de los demás y creo que también lo transmito. ser contagioso por eso, sí, yo sí que lo nos... energía. Sí, sí, yo creo que esa, que la emoción como una energía que se contagia, si nosotros simpatizamos, pasamos esa ternura, esa compasión, esas ganas de ayudar al otro, entre ellos también lo contagia, ¿no? Si alguien que no me conoce de nada, prácticamente de nada, me habla de esta forma y me acoge de esta forma, bueno, lo voy a hacer. Y tuve la suerte de llevarlo a verla, sorprenderme con que lo entendiera, bueno, lo entendió, o sea, él sabía quién estaba enfadado, sabía cómo se sentía. Entonces eso, te agradezco mucho la que lo hayas traído y el tema muy interesante, pero no voy a hablarte de emociones, voy a hablarte de tu trabajo. Me has dicho que intervienes en nivel de organizaciones, a nivel... Entonces, ¿cuál crees tú que son las dificultades para un mediador, en tu caso, por el hecho de pertenecer a la organización? Y como ves, ¿qué ventaja es ver de hacerlo este... externamente, ¿cómo modificarías? Yo lo hago externamente, yo soy mediadora externa. Los protocolos de ACOS en el trabajo, lo que exigen a las empresas es que tengan o mediadores internos o mediadores externos. Y mi función primero era formar en prevención y resolución de conflictos a estos mediadores propios de la empresa y desde hace un tiempo también como mediadora externa. Creo que ser mediador externo tiene muchas ventajas para la empresa. Porque los mediadores internos muchas veces detectan una situación o es el primero al que acuden pero se sienten desbordados por la situación y les cuesta ser neutrales e imparciales. pero si cree que mucho mejor de forma externa. Yo creo que aun perdiendo la comprensión de la cultura de la organización que es un valor que tienen los mediadores internos creo que se consigue más lo que son la filosofía y los valores de la mediación siendo externos. porque te van a percibir como alguien objetivo como alguien neutro y para mí muchas veces las dificultades dentro de la organización es cuando adoptan la posición de es que esto es lo que dice la ley es que este es mi derecho a cambio de horario a cambio de puesto de trabajo y se enrocan ahí. Para mí eso la mediación dentro de las organizaciones para mí es lo más difícil como que supongo en otros ámbitos pues esto es lo que dice la ley y esto es lo que yo tengo de hecho y me quedo ahí ¿no? tenemos que gestionar más cosas que queráis compartir o comentar y el tener en mí una persona que hace mediación internamente lo que hace es favorecer mucho una buena sintonía entre los empleados y la dirección o la organización de la empresa porque ven que llegado ese momento en el que hay un conflicto a diferencia de la tónica general de la empresa que además tiene una estructura muy jerárquica muy vertical cuando entran en este tipo de cuestiones eso se mantiene al margen y entonces las cosas están discurriendo de una manera paralela mucho más amable y desde luego poniendo a los empleados al mismo nivel y luego ya pues el tránsito es medial o la luz de lo que tengo es que abajar totalmente de acuerdo cuando bueno pues están bien empoderados ya funcionan las funciones bien un mediador interno de la empresa pues claro genera mucha más confianza también y como medida de prevención y de confianza en que si tengo un conflicto con mi jefe o con un compañero sé que tengo este apoyo es que se lo está reforzando porque también me empeño en cierta medida en que se den cuenta de que cuando entramos en esa dinámica las otras cuestiones están completamente al margen yo creo que es una baza que si se juega o se intenta hacerlo bien las personas que están implicadas lo gastan y es muy beneficioso es que es un conflicto interpersonal en un contexto de una organización o laboral pero es un conflicto entre dos personas da igual la jerarquía o la antigüedad o lo que sea es que además la empresa nota que aplicando esa jerarquía vertical ese recorrido a la ley a los trabajadores a lo que llega un momento en el que los empleados pues bueno agachan la cabeza y dicen vale pero claro la dirección también se da cuenta que es un aceptar las cosas sin convencimiento y que el resultado es que esos empleados no están a gusto y se ve en el día a día mientras que cuando un conflicto se resuelve entre las dos partes que entran en él esas personas después se las ve pues eso con su parcelita de poder dentro de una empresa muy jerarquizada que también es una contradicción por lo menos tienen esa ilusión bueno pues por mi parte muchísimas gracias 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 aplausos 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 aplausos